Desde 1993 se celebra el 22 de marzo el Día Mundial del Agua, para recordar la relevancia de este líquido esencial en la vida del planeta. Esta celebración tiene como objetivo concientizar acerca de la crisis mundial del agua y la necesidad de buscar medidas para abordarla. De acuerdo con la ONU, para el 2025 la mitad de la población mundial vivirá en áreas de escasez del vital líquido. En Tlaxcala, la mayor fuente de abastecimiento proviene de pozos en los cuales cada día su extracción disminuye. Por ello, en este 2022 el foco de atención se centra en el cuidado de las aguas subterráneas, como lo señala Carlos Meléndez Montes, jefe del Departamento de Aguas Superficiales de la Dirección Local de la Conagua. Emplear prácticas de reuso de agua, el agua que sale de uso de la levadora, la podemos emplear para tirarla o desahogar nuestro WC. Hay muchas maneras en las que podemos preservar nuestro vital líquido. El agua de captación que se cae en nuestras techumpres, también la podemos aprovechar para riego de jardines o para reuso dentro de las actividades domésticas. Prácticamente, este mensaje que mandamos hacia la población está encaminado en preservar este vital líquido. El jefe del Departamento de Aguas Superficiales indicó que la extracción y distribución del agua potable genera un costo, por lo que invita a la ciudadanía a ser más participativa en el pago de su servicio de agua potable. La mayor parte de los costos que se tienen para pago de consumo de agua potable realmente son simbólicos. Creo que este vital líquido con el cual, gracias a él, vivimos, aparte de preservarlo, también tenemos que empezar a tomar conciencia en realizar la cooperación o el pago respectivo por este servicio. Y a la par de él, el saneamiento. El saneamiento y el pago del agua potable van de la mano. Entonces, de manera general, ese mensaje lo damos para la ciudadanía. Es por ello que debemos protegerlas de la sobreexplotación y de la contaminación que actualmente las acecha, ya que puede desembocar en el agontamiento de este recurso, en el encarecimiento del tratamiento y la regeneración y hasta paralización de su uso. Ahora que ya conoces el propósito de la conmemoración del Día del Agua, te recomendamos que cierres la llave cuando no lo ocupes y ahorres más agua debido a la escasez que sufrimos. Con información de Ángel Hernández, Ahora Noticias.